¡Vamos! Lo que tú solo puedes darme Hace tiempo que te conozco Y tienes penas y alegría Vas matando poco a poco Cuando ya se viente tu vida ¡Todos arriba! ¡Achúdenos! Ni cucharas y frenadas de eromina No vas joven llorando, no se guía Que solamente oír tu nombre causa ruina ¡Achúdenos! Ni cucharas y frenadas de eromina No vas joven llorando, no se guía Que solamente oír tu nombre causa ruina ¡Eso y soy mayor! Te cogiste bien cogido En tu simi sin refleja Yo quiero escapar de ti Pero más rastras y me llevas Tú me ayudas a morir Con tus veneros en mis velas Y si llego un día viejo ¡Arriba! ¡Todos por dentro y por fuera! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Achúdenos! Ni cucharas y frenadas de eromina No vas joven llorando, no se guía Que solamente oír tu nombre causa ruina ¡Achúdenos! Ni cucharas y frenadas de eromina No vas joven llorando, no se guía Que solamente oír tu nombre causa ruina Bueno, con esta canción No se le va a despedir, pero hoy no ¡Achúdenos! ¡Achúdenos! Tenés que cantarla, eh Tenés que cantarla a todos, eh ¡Arriba! ¡Achúdenos! Ni cucharas y frenadas de eromina No vas joven llorando, no se guía Que solamente oír tu nombre causa ruina ¡Achúdenos! Ni cucharas y frenadas de eromina No vas joven llorando, no se guía Que solamente oír tu nombre causa ruina ¡Achúdenos! Ni cucharas y frenadas de eromina ¡Achúdenos! ¡No, no, no! Ni cucharas y frenadas de eromina Nada más de verdad, eh No vas joven llorando, no se guía Cholando, cholando Solamente oír tu nombre causa ruina Ruina, ruina ¡Achúdenos! ¡No, no, no! Ni cucharas y frenadas de eromina Nada más de verdad, eh No vas joven llorando, no se guía No se guía, no se guía Solamente oír tu nombre causa ruina Ruina, ruina ¡Achúdenos! ¡No, no, no! Ni cucharas y frenadas de eromina No vas joven llorando, no se guía Que solamente oír tu nombre causa ruina ¡Achúdenos! ¡Achúdenos! Gracias, muchas gracias